La nueva campaña o la nueva etapa de esta campaña antidrogas. Un miedo muy profundo a la soledad. El cristal es la droga que más he amado y más he odiado. Estoy luchando para ya no volver a consumir cristal. Me ha cuestionado el consumo de sustancias. Fue perder la noción de las cosas que sucedían a mi alrededor. Tuve una recaída en las adicciones muy fuerte y pues casi muero. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Buenos días compañeros, mi nombre es Jair y soy un alcohólico drogadicto. ¿Qué sirve? Pues hacer las cosas bien si de todos modos no tengo la atención de un padre, ¿no? Tengo 17 años, estoy aquí por el uso y abuso de las drogas. Me dolía todo el cuerpo, me tienen que inyectar complejo B. Tengo yo que dormirme en un colchón por si en la noche me pueden dar convulsiones. Yo ya soy una persona podrida y ya no hagas nada por arreglarme. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Consumía chochos, perico y monas. A mis 12 años empecé con los chochos, con las tachas. La piedra solamente me dañó. Por el consumo me descalcifique todos los huesos. La estoy matando yo mismo porque yo era el que le daba al PVC. Yo se lo compraba. Un chavo me quiso matar. Cuando él metió un bagazo, yo le tiré a uno también. Así fue que yo maté al chavo. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Es un gusto de uno, ¿no? Porque uno no te dice toma mota y te la vas a meter porque te la vas a meter. Uno te la mete por un gusto. Para yo no volver a ver esos golpes que mi papá le pegó a mi mamá. Yo preferí salirme de mi casa. Muchos han sido violados por sus padres cuando son niños y psicológicamente no han podido superar eso. A ver, me quiero morir. Me quiero morir porque no me están caminando. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. En total voy a ser policía. Saca uno la verdad a las personas como sea de huacanazos a meterles la macaneléctrica. Viéramos los halcones. Creí que era un bebedor social. Esto podía dejar de beber cuando yo quisiera. Y no fue así. Perder familia, perder trabajo, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón. De esos delirios visuales. Ver cómo me comía las arañas, los alacranes. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. La primera vez que probé sustancia fue a los 12 años. Probé la cocaína, ¿verdad? Lo más peor que me ha pasado pues he perdido el respeto, la dignidad y he perdido ahora sí que he perdido ahora sí a mi familia. Empecé por cigarro, alcohol, después cocaína, después crack. El cuerpo físico yo estaba bien chupado, yo estaba bien flaco. Estaba la verdad desfigurado. Mi mamá ya falleció hace un año. En su velorio me estaba yo drogando en mi cuarto y ella estaba en su caja. El empoderamiento del alma y del corazón, de la persona que cree que las domina. Eso es lo peor que tienen las drogas. Llevo ya cuatro intentos de suicidio y no quiero llegar a otro intento de suicidio más. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Yo lo tenía todo. Familia, trabajo, amigos. Hacía doble turno en la chamba y me sentía cansado. Pero un día me ofrecieron droga. Me dijeron que no pasaba nada, que la podía controlar. Y no fue así. Fue mi perdición. Me volví su esclavo. Perdí la batalla y lo perdí todo. Hasta el perro se fue. No pierdas tu libertad ni tu salud. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. ¿Sabes de qué están hechas las drogas sintéticas? Veneno para ratas. Sosa cáustica para destapar el caño. Líquido para embalsamar cadáveres. Solvente de pintura. Limpiador industrial. Cloroform. Cloro para blanquear la ropa. Pieso para aplanar paredes. Borax para matar cucarachas. Todos estos químicos son usados en asquerosos laboratorios clandestinos para la fabricación de drogas sintéticas. No pongas esto en tu cuerpo. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Jóvenes, amigos, les mando un saludo y un abrazo de lejecitos. Fíjense que cómo ven estos spots. Son los nuevos spots de la nueva campaña antidrogas de este nuevo gobierno de AMLO. Yo los veo muy gráficos, la verdad, muy positivos en el aspecto de que especifican el problema que hay ahorita. Y espero lleguen a los verdaderos afectados, a los jóvenes y a las familias. Porque, bueno, desgraciadamente esta es la descomposición que dejó el PAN. Es a lo que le apostaba Vicente Fox y Felipe Calderón para ellos seguir robando y haciendo de la seguridad de la gente un negocio. Y, bueno, pues, Peña Nieto, ¿qué les puedo decir? Lleva por lo mismo. Él simplemente se dedicó a robar. Y, bueno, esperemos que esto tenga efecto para que cuando se acabe este sexenio dejen algo en la educación y tanto en este aspecto social que se vive en México. Y, bueno, amigos, este es todo. Ahí apóyame, por favor, con los likes. Si les gustó el video, pues, compártanlo. Como ya saben, ahí les agradezco los likes. Y aparte de esto, pues, agradecería que se suscriban al canal. Así, amigos, que les agradezco. Y nos vemos hasta el próximo video.